El Economista Televisión Miguel Bosé, uno de los máximos representantes de la música pop de habla hispana, ofreció un concierto ante unas 85.000 personas y reiteró su rechazo al muro que el mandatario Donald Trump planea levantar entre México y Estados Unidos. Acompañado de siete músicos y tres coristas, durante poco más de dos horas Miguel Bosé interpretó casi 30 temas que han consolidado su trayectoria a lo largo de cuatro décadas. En el evento organizado con motivo del Día del Amor y la Amistad, el artista presentó un espectáculo de calidad con un impresionante juego de luces y la misma escenografía de gradas que estará llevando a lo largo de su gira internacional, Estaré. Pese al frío que imperó durante la noche, el público, en su mayoría adulto, disfrutó del show al corear de principio a fin cada una de las canciones. Entre los invitados especiales de la noche destacan Jimena Zariñana, Pati Cantú, Beni Ibarra, Sacha Zopol, Fonseca, Pepe Aguilar y Ana Torroja. El Economista Televisión Rural G punta a UN T mad홍o de siete músicos de la compañía. Arraci.